Es un verdadero placer, sinceramente, recibir a Giorgio Morover aquí en la Argentina. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Soy muy contento de estar aquí y soy contento de hacer el DJ el jueves, el viernes. Va a ser muy interesante. ¿Cómo te estás preparando para presentarte aquí en Niceto por primera vez en Argentina? ¿Cómo te sentís con esto? Bueno, no es diferente de otros lugares, pero por aquí ha sido una versión especial de mi canción de los juegos de fútbol de Italia 90, y voy a cantar la canción Un Destaque Italiana y así un remix de esta canción que voy a proponer jugar el jueves, el viernes. O sea que podemos adelantar que va a haber una versión especial de este tema, presentada únicamente aquí en Argentina. Así está, especialmente por aquí. Ahí está. ¿Cómo te sentís con este lanzamiento de Déjà Vu en todo el mundo, donde hay una gran repercusión, con artistas invitados que verdaderamente son de una talla notable, que puedas trabajar con ellos y que hayas reversionado diferentes canciones también, no? Bueno, fue un trabajo muy difícil porque la comunicación es muy difícil con los artistas en este momento. Hace 30 años, cuando trabajé con Donna Summer, estaba todo más fácil y trabajé con algunas de las cantantes. Las otras lo hacía con el internet, el email, el teléfono y es un poco diferente de cuando trabajé con Donna Summer. David Bowie. Una cuestión de percepción, ¿no? También, o sea, es muy difícil a veces llevar adelante un touch and touch, ¿no? Un ida y vuelta cuando no tenés en ningún momento ningún tipo de repercusión momentánea, sino que es vía email o vía redes sociales y demás. ¿Es más complejo? Más complejo, pero el problema más grande es la comunicación, porque todas estas cantantes tienen el manager. El manager tiene el, como se dice, el avocado, la casa de disco, el A&R guy. Entonces, para comunicar, y después no se sabe nunca dónde están, Charlie X y X es en Londra, el día después es en Los Ángeles, entonces es un casino. Notas un cambio notable, ¿no? Entre lo que habrá pasado en los años 80, en los años 90 mismo también, y posteriormente lo que está pasando hoy en día con la música, su explosión en todo el mundo, esto que decís vos, ¿no? De que un día están en Londres, otro día están en Los Ángeles, otro día están en Latinoamérica. ¿Cuál es la diferencia notable que pudiste vos percibir justamente? La diferencia más grande es, por ejemplo, con Donna Summer. Fue en el estudio por dos, tres semanas. Con ella que canta y después terminé el producto. Ahora, antes que puedas hablar con Sia, debes preguntar a mucha gente cómo se hace para trabajar, dónde podemos trabajar. El problema es el cantante, los estudios, la casa discográfica, dónde viven, dónde están en este momento. Entonces, es muy difícil. Mi nombre es Giovanni Giorgio, pero todo el mundo me llama Giorgio. ¿Cómo fue el proyecto con Daft Punk? ¿Cómo te encontraste con Daft Punk? El proyecto fue muy, muy fácil. Ellos me preguntaron si quiero colaborar con ellos. Y yo dijo, sí, me gustaría mucho. Y después no escuché nada y un día me llamaron en París y me dijeron de llegar, de venir en el estudio para hablar de mi vida. Yo pensé que me voy en el estudio, me siento, hago el piano o algo. No, querían solamente que hablo de mi vida. Es todo. Y después, seis meses después, me llamaron de nuevo, me dijeron, la canción está lista. Y es todo. O sea que vos no participaste en ningún momento en ningún tipo de proceso de grabación de esta canción. No, ellos hacieron casi todo. Hemos hablado un poco de qué quieren hacer, pero no me dijeron el, ¿cómo se dice? Detalio. No, no conocía ningún detalle. Voy a cometer una infidencia más que nada por el hecho de que cuando escuché por primera vez esa canción, conociéndote, sí, había mucho trabajo que más que nada me había llegado a través de las películas, Expreso de Medianoche, Midnight Express o Scarface. Me había, me pasa algo particular con ver una imagen y captar esa música en un momento particular de la película. Y eso me había pasado puntualmente con tu trabajo y con el de los directores de las películas. Me pasó lo mismo con este tema de Daft Punk. Escuchar por primera vez este tema y escuchar... My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Es como algo que te vuela la cabeza, ¿no? Como que te deja ir hacia un lugar increíble. Ellos me preguntaron de decir... My name is Giovanni Giorgio. Pero ahora cambié un poco. My name is Giovanni Giorgio, pero usted puede... But you can call me Giorgio. Perfecto, lo dejamos para el otro, para que el otro diga como quiera. Es verdaderamente un trabajo magnífico. Hubo un proceso de explosión muy grande en tu carrera en los años 80 y posteriormente a eso, ¿te tomás como un periodo en donde no estuviste haciendo absolutamente nada? Sí, sí, ha sido otras cosas. Un trabajo con la computadora, de arte, de así un film pequeñito, un short film. Y, ¿cómo se dice? Juguet, mucho golf. Golf, bien. Sí, y hace poco, hasta que Daft Punk... No, no, hasta que comencé a hacer el DJ. Ha sido un DJ pequeñito para Louis Vuitton en París. Después uno para Elton John. Y después el primero DJ Vero en New York hace, creo, hace tres años. ¿Cuáles fueron los momentos de tu vida concretos en donde empezaste a notar que esto se venía en serio, que era real, donde pudiste proyectar también toda tu carrera, ¿no? Y concretamente verte hoy en día con la explosión también que ha logrado este nuevo renacer de Giorgio Moroder. ¿Tú hablas del...? El pasado. Hablo del pasado. Cuando nos vamos hacia el pasado. El momento en el cual pensé eso es el momento cuando grabé la canción con Donna Summer, Love to Love You Baby. Porque lo hacemos un poco como una broma, ¿se dice? Es un joke. Un joke. Pero el resultado fue extraordinario, el número uno en todo el mundo. Y eso fue el primo gran éxito para mí. Y para Donna Summer también. Puntualmente siendo fanático del cine, no puedo dejar de preguntarte por cómo fueron los procesos en donde participaste, tanto de Scarface como de Flashdance, de también Midnight Sprays, que para mí es una película verdaderamente que marca un antes y un después en el cine mundial. ¿Cómo fueron esos procesos? ¿Cómo te llevaste con los directores? ¿Cómo trataron de congeniar ideas? Bueno, es casi siempre el mismo. Yo, antes que comienzo, me gusta ver el film. Después hablas con el director. El director te dice aquí, quiero una música para este. Por ejemplo, con Scarface, Brandy Palma me dijo, necesito un tema musical para todo el film. Necesito un tema para Tony Romano, Tony Montana. Me llamo Tony. My name is Tony Montana, but you can call me Tony Montana. Eso es. Y entonces así cuatro o cinco temas. Uno de la película, uno de Tony, uno de... Hay una de Michelle Pfeiffer cuando baja del ascensor. Eso es. Elvira, se llama Elvira. Y después, después, cinco o seis canciones de disco que se pasan en la discoteca. Y hoy cuando escuchas esos temas particularmente, ¿le darías una vuelta de tuerca? O sea, ¿te gustaría hacerlo de otra manera? ¿Te parece que están buenos? El Scarface. Los temas que propusiste para esa ocasión, ¿no? No, me gustan, me gustan. ¿Te gustaría reversionarlos, hacerlos nuevamente? No, fue un periodo hace tres, cuatro años cuando Universal quería hacer la música nueva por el film. Pero a Brandy Palma no le gustó, entonces no hace nada. Cuando ves una película que he hecho, tienes siempre ideas, ¿no? Aquí, ¿por qué no? Así, esto, esto. Pero a la fin, eso es. El film es terminado, no se puede hacer nada. ¿Cómo te sientes con Déjà Vu, con este nuevo álbum que ha lanzado y que ha tenido mucha repercusión en todo el mundo? ¿Cómo estás? ¿Vos estás conforme? Bueno, bueno, estoy trabajando para promocionarlo en Inglaterra, en Europa, aquí. Y en todo muy bien, las reacciones son buenas. Las ventas, no lo sé. Las ventas, voy a preguntar, son y es el trabajo de ellos. Pero en general, soy muy contento. ¿Y con qué nos vamos a encontrar los dos días, el jueves y el viernes? ¿Cómo estás con esta presentación en Argentina y con qué nos vamos a encontrar concretamente? ¿Como canciones? Sí, ¿como canciones, vos como DJ? Tengo 35, creo, 35 canciones mías viejas, de Donna Summer, David Bowen, no David Bowen, no, pero Donna Summer, Flashdance. Y después algunas canciones que hacía hace dos, tres años. Después cuatro canciones nuevas, remixes nuevas del álbum. Y creo en diez canciones de amigos de Avicii, David Guetta, Chiesto. Que la pases muy bien. Ojalá que tu estadía en Argentina sea verdaderamente magnífica y te deseamos mucha suerte. The sun goes down. Le dijeron primero que estaba lloviendo y ahora mira qué tiempo. ¡Hermoso! Mi nombre es Giorgio y estás escuchando Radio One.